¡Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio! Recuerda al Hades. ¿De acuerdo? Porque lo vayáis sabiendo. Recuerda al Hades. Pero el juego tiene nombre. El juego tiene nombre desde ayer. Es online. O sea, puedo jugar con amigos. Y me he echado dos partidas. No sé muy bien cómo funciona. No sé del todo cómo funciona. Seleccionar el personaje. Hay varios personajes. Esto no lo sabía. Y puedo desbloquear. Ah, mira. Con esto desbloqueo como habilidades. Bow. Ah, vale. Puedo elegir un arma diferente. Bueno, vamos a jugar con el normal. Y lo vamos viendo primero. Merlin. Incrementa el poder. Vale, sí. Esto es para ponerme puntos en la rama. Por ahora no me voy a poner puntos en nada. Hay una rama para ir subiéndome puntos. ¿Y esto qué es? Fisher. Fisher King. Vale. El juego no está en nada en español. What the fuck. Ah, vale. Con esto se ven las habilidades. Es una movida. O sea, ahora lo vais a ver. Primero quiero ver esto. Pero ahora lo vais a ver. Cada camino es un tipo de habilidades diferentes. Y claro, tengo que darles el click para saber que son cada una. Porque no tengo ni puta idea. Así es como se pega. Tienes pegar. El click derecho es como un golpe fuerte. Que lo tienes cada cierto tiempo. Y la Q. Que es una habilidad. Aparte de los dashes. Tiene algo de buena pinta. Que sí, que sí, que sí. Si no lo estaría... Entramos a una... Entramos a una run. Entramos a una run. Entramos a una run. Ok. Y aquí es donde te da la primera habilidad. Esta... Mother of Bans. Son como varios caminos. Como los caminos que quieres seguir. Queen of Spiders. Esto puede ser veneno. Podemos probarlo. Toque venenoso. Tu ataque ligero. Hace veneno. Tu ataque pesado. Hace veneno. Esta es rare. Esta es un common. Y esta es common. Tu hechizo hace veneno. Yo voy a ponerme que mi ataque normal meta veneno. Me recuerda al Hades. Que sí, que sí, que sí. Es un Hades. Pero online. No estoy de coña, eh. Con lo que estoy diciendo. Que puedes jugar con más personas. No lo sé si es del mismo estudio. Juraría que no. Juraría que no. Os lo voy a decir ahora mismo. Yo... No, es que no, es que no. ¿Cuál es el estudio de Hades? ¿Cuál es el estudio de Hades? No, no, no. No son el mismo. Aquí en las puertas te pone a dónde... Te pone lo que hay en el siguiente. Pregunta a Maximus o Rubius si tienen ki. Es... Es que hoy no. Hoy en Maximus no creo que haga directo. Hoy es sábado. Y no sé si a Rubius le gustará este tipo de juegos. Yo tengo una... Juraría que tengo una Key de sobra. Juraría que tengo una Key de sobra, la verdad. Esto no sé lo que me ha dado. Me ha dado 10 de algo. Y aquí hay un cuerno. Y esto será dinero. Claro, todo esto lo tenemos que descubrir. Porque no tenemos ni idea. Y bueno, tampoco sé yo si tengo una Key de sobra. O no, eh. Espérate. Que a lo mejor es la misma Key que me la mandaron dos veces. A ver. Lo voy a mirar bien. No, solo tengo una Key. ¡Guau! ¡Guau! Solo tengo una Key. Tanda de agua de Grial. Pero esto será para algunas habilidades o algo así a futuro. Es que no lo sé. Player, muchísimas gracias. Dejando de bromas, ¿no te dio mala espina la primera vez que viste el email? Hombre, claro que me dio mala espina al principio. Pero me dice, este juego es de creadores de... Ex miembros de Niantic, es miembros de Blizzard, es miembros de no sé qué. Digo, bueno, vale. Ya que sé. Es raro, es raro. Lo publica Team17. Me fío de Team... Me fío de Team17. ¿Sabes? O sea, Team17 me fío de ese publicer. Creo que... Vamos a ver. ¿Qué tiene el publicer de Team17? Tiene... Overcooked. Tiene el DreadG. Tiene... Tiene un montón de juegos que... Me fío. Entonces me dicen, el juego todavía no tiene nombre. Hombre, te dejamos ya la Key para que cuando tenga nombre lo puedas jugar directamente en su beta cerrada. O sea, en su playtest cerrado. Y bueno, vale. Ok, 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 ok. Y me entero de que se llama... Y ayer, claro, ayer de pronto abajo a la derecha lo veo que ahora se llama Swarm. Y digo, ok. Voy a ir al cuerno, que no sé lo que es. Claro, claro. Por eso es que ya dije... Si es Team de... ¡Hostia! Vale. ¡Mierda! ¿Y este cuerno? Blessing Level. Coño. Que me sube el nivel. Me sube el nivel de mi... De mi poder. Esto es una habilidad y esto será vida. Voy a ver la habilidad. Vale. Vale. Joder, me he quedado... No sabía cuál era el rango. Hostia, mete el veneno, eh. Lo mata. Lo mata bastante. Me cago en la puta. Me están reventando. No los mata bastante, ¿no? Hostia, me han partido a la puta cara. Vale, y ahora tengo los dos caminos. King of Defy. O... The Dark Omen. Vamos a ver The Dark Omen qué es. Shadow Strike. Tu ataque pesado puede hacer backstab. Tu Q puede hacer backstab. O Midas deja una sombra detrás mía. ¿Y qué coño es backstab? Vale, cuando doy click derecho... A un enemigo en la espalda. Me voy a poner lo del dash. Por probar. Si, estoy hecho polvo. Que, nos vemos. Eh, Wiro, muchísimas gracias. Vale, vamos a mirar esto. Hay otras armas. Hay dos personajes. De hecho, ¿me puedo desbloquear otro personaje? ¿Cómo? ¿Un mago? Y bueno, y eso. Y que tienen diferentes armas. Y diferentes habilidades. Hostia, esto está guapo, ¿eh? Gente, esto es muy parecido al Hades. Es muy parecido al Hades. Así es. Es muy parecido al Hades. Lo bueno es eso, que tiene online. Hostia, no sé qué hacer. No es si guardarme puntos. Aunque me interesa el mago. Lo voy a desbloquear. Me la pela. Me apetecía desbloquearlo. Esto es... Armillaria Sphere. Magical Vaults. Vale, quiero probar el mago. Y aquí es donde yo puedo... Ah, mira. Unlock. Joder, necesito 50 cristales ahora. He desbloqueado el personaje, pero ahora necesito cristales de estos. ¿Cómo que flip? Puedo elegir lo que quiero desbloquear de estos dos. Hostia, es complicado, ¿eh? Bueno, es complicado. Son muchas cosas de golpe porque acabo de empezar a jugar. ¿Este juego que no te podían decir nombre? Exacto. Pues me voy a poner... Vida. Y que tengan todas las habitaciones un 5% de que me den una... Una movida que me cure. Cuando revives, vuelve con un 10% más de vida. Pero ¿cómo que cuando revives? ¿Y cómo revives? ¿Qué? ¿Y para qué sirve esto? Ah, vale. Para las habilidades de los personajes. Vale, vamos a probar. ¿Es como el Hades? Es como el Hades. No tengo ni idea. Creo que la tiene... Es que no lo sé. No lo sé. Ayer se la vi a alguien. Creo que fue a negro, pero no lo sé. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Ocho mesitos ya. ¡U-W-W-W! Uf, es raro, ¿eh? Es raro pelear así. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sí, la bolita esa pega que flipas. Vale. ¿Y cómo la tenía negro? Pues supongo que le habrán mandado lo mismo a Kami. Goh Magog. El último gigante. Kylionna. Mother of Vansys. Voy a mirar lo del gigante. Claro, esto tengo que aprender yo. ¿Qué cojones es cada cosa? ¡Estager! ¡Mete Stager! O sea, puedes tunear a los enemigos. Y tu dash emite un terremoto. Voy a ponerme que el ataque normal y así me aumenta el... El daño del ataque principal. ¿Qué cojones, tío? La de dash es buena. Sí, no es mala. Pero quería probar. Quiero probar. Vale. Vale. Creo que me he calentado con lo del ataque normal. Porque no es que sea muy bueno el ataque normal, ¿eh? O sea, me parece que lo peor que tiene este personaje es el ataque normal. 10 de Fire Ember. Vale. Tengo que ir farmeando de esto. Para ir consiguiendo personajes nuevos y cosas así. Vale. Vale. Ok. Seguro alguna mejora. Hombre, claro. Supongo que alguna mejora hará que esté rotísimo. Pero claro, tenemos que aprender qué hace cada mejora. Que eso es otra. No tenemos ningún... Nada para leer. ¿Y por qué aquí hay una calavera? Voy a probar la calavera. Esto es una habilidad. Pero tenemos que saber qué hace la habilidad con una calavera al lado. A lo mejor es un Miniboss. Sí, sí. A lo mejor es un Miniboss. Pero no parece. Sí, lo parece. Sí. Sí. No. Sí. 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 No. Ah. Vale Es que no me fío de pisar eso, tío Joder ¿Por qué no me fiaba? Joder Aún tengo mucho a aprender, gente Es verdad lo del Stagger Si le acumulo Stagger Sale la barra de Stagger debajo Ah, vale, no van a parar de salir estos bichos, ¿verdad? Vale, entiendo Quiero ver lo del Stagger Joder, es que no puedo radar todo el rato Lo Staggeré Lo Staggeré Quería probarlo Vale Pues sí que era un miniboss, sí Blessing Level Up Esto sería para mejorar alguna cosa mía Y esto sería para pillar otra habilidad Voy a mejorar la que tengo Hostia, hasta nivel 3 Vale Me vendría bien vida Por lo que sea Nunca confía en nosotros ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Por qué ahora me atacáis de nuevo? Ahora yo qué he hecho para que me digáis que no confíe en vosotros Aparte de haceros caso Joder Me gusta regular lo del ataque principal Si es que es mejor que vaya combinando La Q Que la vaya combinando con esta Es que ¿Dónde va a parar? Si es que el ataque principal me parece una mierda en comparación ¡Uy! Eso sí, lo que tengo que tener cuidado donde piso Es acojonante Estos son 10 puntos de... De esto De lo que sea eso Es tipo Hades Es tipo Hades ¿Dónde se ven los cooldowns? De mis ataques no lo sé Se puede ver el de la magia Que es el maná que está debajo de mi vida Pero por ejemplo No es el cooldown de Midas Ojalá saberlo Voy a volver a subir nivel de este ataque Chuparla Ok Otra de subida de nivel Pues ya lo tenemos a nivel 4 Esto nos va a poner flota O algo así Ojo ¿Y esto? A ver Una tiendita Para comprarme Equipación ¿O qué? Son trinkets O sea, yo me compro esto Y me dan... Me dan cosas Ok 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 Y pone... Ahora pone la bandera Con un interrogante abajo También es que no acertan La mitad de los básicos También es que no es tan fácil ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tengo que buscar algo Creo Están apareciendo por la sala Vale Vale, tengo que llevar al centro ¿O qué? Joder No me lo puedo creer Vale, entiendo Pues voy a morir ¡Hostia! Vale Vale, vale, vale El interrogante es una prueba No, no, no El interrogante es una prueba Y ya Vale Restoring gear Vale, eso es lo que necesitamos Necesitamos vida, gente Bueno, espérate Voy a ver si puedo desbloquear Otras ramas Bueno, eso era Las ramas son aquí Me gusta el mago Quiero seguir probando con el mago Aunque el otro también está bien Aunque el otro puede tener un arco A lo mejor el arco está guapo Necesito 10 de estas Vale, ok Para ir desbloqueando ramas ¿Y esto qué es? Hola Soy Nimue Hola, Nimue ¿Qué haces? ¿Tú haces algo interesante? Pues no parece La verdad es que no lo he leído Vale Lo guapo que tiene el juego Que quiero que lo sepáis Que es para 4 jugadores Que puede jugar online Yo quiero que lo sepáis Yo no tengo que vender este juego Pero me ha sorprendido el juego Me pongo el arquero Y desbloqueo el arco Yo creo que es lo que voy a hacer Quiero verlo ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Staff Vale Y Los Chakrams Ok Y esto es El rush No, yo no quiero el rush Una mina Salta hacia atrás Y tira dagas Shadow strike Te teleporta detrás de un enemigo Y le ataca Pero voy con un arco Si lo que yo quiero es distancia ¿No? Pero bueno, lo voy a probar Vale Que poco sentido tiene esto Pero tiene buena pinta el ataque Lo malo es que no me puedo mover Mientras disparo A ver, he desbloqueado eso Pero me parece que no me gusta Y me voy a quedar con el Blade rush Porque el Blade rush Me permite otro dash ¿Sabes? Es otro dash para mí Espera Lo exploto yo Ah Vale ¿Tú qué quieres? Ah, vale Esto es para ver las habilidades Que me da cada cosa Uf, esto es complicado ¿Eh? Porque tengo que aprenderme Qué es cada cosa Se ve raro el Hades Se ve bastante Hades esto Que sí Que el juego se parece al Hades Que sí Que se han inspirado en el Hades Que sí Que sí, gente Que sí Que sabéis de juego ¡Hostia! O sea, ¿cómo puede ser que mitad sea Hades? ¡Hostia, el Hades! ¡Hostia, se parece al Hades! ¡Que sí, gente! Voy a ponerlo en el título ¡Sí! Está inspirado En Hades Pero online Exacto ¡Qué bueno el Hades! ¡Pero qué Hades! ¡Pero qué! ¡Ladro! ¡Fuera de mi vista! ¡Ladro! Gente, no voy a poder jugar ya nunca ningún juego Pregunto Yo ya pregunto Yo lo pregunto en serio Alguien A ver, ¿cuál es el punto de jugar? Un juego peor que la de Sunline Pero sin jugar con alguien ¡Wow! Tío El punto es no jugar al Hades Ya está, tío El punto es que odio el Hades Y que me pagan para jugar a este juego, tío Ese es el punto No sé No sé A lo mejor Es que quiere escuchar eso Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo, tío No entiendo Vale Uf, el arco es un mierdón, eh Bueno, no es tan mierda Vale, vale No es tan mierda De hecho, es bastante bueno Eso sí Este combo es una mierda A menos que consiga que esa bomba meta algún efecto O yo que sé Es una mierda Vale Tenemos El camino de La suerte No se oyen los bits Sí, se oyen los bits Sí Y también los leo Oye, Silly ¿Cómo es que este juego Se parece mucho a la...? Como que este juego se parece mucho a la Hades, ¿no? ¿Crees que le hayan robado la idea? ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, tío Sí Sí Le han robado la idea Sí, efectivamente Tienes razón, tío Es verdad, tío Sí, sí Espero que nunca más saquen más juegos, tío Ojalá Que nunca saquen juegos Inspirándose en otros juegos Nunca más, tío Ojalá, tío Eh... Voy a jugar O sea, es que no sé Este es de suerte Y yo no suelo tener suerte Pero es que este yo creo que lo probé Hice dos runs antes de jugar en directo Vamos a probar esto Vale Vale, esto es crítico Sí, sí Yo me acordaba que era bueno Light attack Eh... Tiene... Un 15% de hacer 200% de damage Además me da un 25% de daño Claro, es que el... Es que el click derecho es una... El click derecho no se lo voy a poner Ataque principal Que tenga posibilidad de crítico Yo lo veo bien, ¿no? Vale, un momento ¿Cómo sacaba lo de abajo? ¿Alguien sabe cómo sac... Bueno, supongo que nadie sabe Cómo saco lo de abajo ¿Cómo lo vais a saber? ¡Si el juego no está! ¡Si el juego no existe! ¿Tienes el dash todavía? Sí Pero claro Es que para qué O sea, lo usaré Cuando necesite movimiento Pero es que esto tiene un boss Bueno, es buen momento Para enfrentarnos a un boss Vamos a verlo ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! Me dio Bueno, lo bueno es que ahora mismo Me curo dos de vida Vale, me he dado cuenta De que esto tiene presión O sea, la bolita Gira hacia allá Lo cual está bien ¡Joder, me han dado! Tengo que tener más cuidado Tengo que tener más cuidado, tío Con los golpes No está mal Los críticos están bastante bien, tío ¿Y esto qué es? 20 de mierda De estas ¡Joder! ¡Oh! Me han dado 5 cristal sart Que eso lo necesitamos Vale No me han quitado tanta vida Y ahora cada run Que vaya pasando Pues me suben dos Otro boss Pero es que ¿Para qué quiero entrar? A esto con un boss Si puedo entrar a lo mismo Sin boss No, a ver Pero es que este juego Si yo Yo lo entiendo Este juego está Fuertísimamente inspirado Hasta el nivel artístico Del Hades Obviamente Pero obviamente ¿Sabes? Pero hostia Eh... Yo qué sé ¿Sabes? Por eso no puedo jugarlo Y tengo que jugar al Hades Hostia Me han mandado la clave Me ha parecido un juego interesante Y he dicho Voy a jugarlo en directo Para que lo vea la gente Que a lo mejor les interesa Que dentro de poco Sacarán la beta abierta En teoría Uy, no, no, no Ten cuidado No te vaya a explotar eso a ti mismo Que solo me faltaría ya Además de que Es que tiene cosas guapas Ese combo me gusta Vale Lucky touch Lucky touch Lucky touch No sé lo que coño he dicho Y esto Y esto Bloody tree Cúrate Uno de vida Por cada muerte Pero pierdes La mitad Hostia Te curas Un corazoncito Por cada uno que matas Pero tendría la mitad de la vida Sí, he visto que Alcandar que va a salir en la epic Había que probar, ¿vale? La mitad es demasiado Lo sé Pero es que soy arquero Que si voy con seguridad Me puedo ir curando, tío Pero sí La mitad era mucho Oh No Pero ahora me voy a ir curando Oh Pero me pierdo 10 de vida Es que es un sitio Muy estrecho Oh Joder Mejorar mi habilidad O meterme The dark Omen ¿Qué es? Bueno, claro No hay que abrir ¿Qué es dark omen? Claro ¿Qué coño? Yo qué sé A ver, dark omen Tu hechizo Puede hacer backstab Y tiene un 100% De bonus de backstab Y esta es épica Y aquí ya nos ponemos en esta habilidad la Q Y ya no se podrá cambiar seguramente Ahora me tocará levearla ¿Y esto qué es? Que me dan 20 de estos Ponga, dámelo Y me ponen un boss, ¿no? O algo así Bueno, me ponen una pelea más Ahí está Mis flechitas ya pegan, ¿eh? Que meten 20 cada flecha Está muy bien Claro, me ha subido un 30 Lo tengo con un 33% más de daño Me hacían 15 Pues ya está Ok Un poquito más de pelea Para que me den Grail Water Perfecto Y antes de irme a un boss Pues me voy a una normal Si deshaces el proyecto de enemigo Creo que tiene E-frames Pero no estoy seguro Prefiero no probar Las flechas atraviesan Creo que sí Vale, recupera la vida Matando bichos Lo cual está de puta madre Lo que también estaría bien Es tener dinero Tengo que usar más mi habilidad Tengo que usar más mi habilidad Uy Dinero O una balanza Que no sabemos qué hace Creo que esto es dinero La cu que hace Pegundas Vamos a por esto, ¿no? La balanza gasta dinero La balanza gasta dinero Vale 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 Ok 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 Hostia ¿No pega más? ¿Por qué no pega más el golpe fuerte? Creía que el golpe fuerte pegaría más Pero ahora mismo no está pegando más, ¿no? Espera No Gente Creo que me curo rompiendo esto ¿Cómo? No, eso será Por eso está en meta cerrada, ¿sabéis? Pero, espérate Quiero probarlo Pégame Solo un golpecito, ¿eh? Además voy a probar si puedo Si puedo dasear el ataque, ¿de acuerdo? Vale Que sí Muy roto Demasiado roto Demasiado roto Es lo que tiene que eso Que sea una beta cerrada No, no, no No es intended Obviamente no es intended Obviamente no es intended Pero eso que el juego no ha salido O sea, el juego todavía no ha salido De hecho es que no está ni la beta abierta No se puede pedir todavía acceso Me lo han enviado así de esos layos, ¿sabes? Está matando una bomba Eso, gente, cabrón Cabrón Pero es que yo las bombas Si gastara algo por las bombas Te diría, vale Pero es que no gasto nada Por tener las bombas ¡Oh! ¡No veo! ¡Oh! ¡Cúrate! ¡Oh! ¡Te cago! ¡La puta! Vale ¡Ay! Vale ¡Mierda! ¡Joder! ¡Aja! ¡Aja! ¡No me lo puedo ganar! Tendría que usar mi habilidad también ¡No! ¡Qué me ha dado! ¡No! ¡Uno de vida! ¡No! 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 ¡Joder! Estaba muy roto Pero no sé para el otro lado Ya es muy fácil pensarlo Pero me están pegando palos En el otro lado había bichos En el otro... Es que no, que no Lo siento Ni aún usando... Ni aún estando cheto sobrevive Sois unos cabrones Empieza cada run con 10 más de vida máxima Claro, si eso está bien Esto es la posibilidad de que me den lugares de... Recovery Restart One health At the beginning of every room Es que eso es lo que quiero Es que yo quiero que cada vez que entre Tenga para curarme, tío O sea, que me vaya moviendo y me vaya curando En cada habitación o alguna cosa así Esa era lo que yo quería El arco está bien Pero... ¿Qué tal los chakrams estos? Hay que verlos Hay que verlos Y vamos a mirar lo del gas hacia atrás Este Ah, vale Me dicen los chakrams porque tengo que tener un chakram de estos en la mano Para pegar Pero el arco es mejor ¿No? Quita más el arco Claro, eso digo Bueno, claro Es que es verdad que se queda más tiempo Mira Está la ida Y la vuelta Claro No quita más las flechas No Claro, si le doy con la puntita Solamente le hago 12 Pero si se queda en medio Ida y vuelta Claro Hay que acordarse de cada cosa Estos son daños de... Bueno, esto será de frío, entiendo yo Esto es... Meterle wick Que esto no lo hemos visto aquí Pero es que lo probé Meterle wick a los... A los enemigos Esto es stagger Esto es lo de que metas crítico Veneno Esto no tenemos ni idea Y titania es ignite Que esto lo probé fuera de directo Creo que es eso Hostia, pero... Pero para acordarme de esto va a ser jodido, ¿no? A ver, se puede intuir, sí Como decís Pero no lo sé si me voy a acordar Esa es la cosa Bien Es un ataque raro, ¿eh? También es de más movimiento Me tengo que mover más Cosa que está bien Primera habilidad Gog Magog El gigante Esto es para meter... Vale, veneno Metemos veneno Tu ataque pesado Infringe veneno Tu hechizo Infringe veneno Tienes un compañero Que es Broodmother Una araña Una araña Que muerde para infligir veneno Nos metemos un companion Nos metemos un companion Ni a chuparla Es esto con boss O esto sin boss Vale A ver, a lo mejor aquí te dan más cantidad Pero bueno Es que si no es en el ataque básico Yo creo O sea, yo creo que aquí lo que Lo que me renta Es pillar distancias ¿Sabes? Uy, la arañita Metiendo veneno Me gusta Me gusta Puedo Meterme Hacerle el click derecho Y luego largarme Es lo que estoy viendo Diez Vale, está bien Vale, está bien Ahí hay algo Quiero romper los pots Por si viera algo Sí, sí, sí Sería click derecho Y el dash No, no, no Me parece bien Me parece bien Me parece bien Tienda secreta No tengo dinero Si es que no tengo dinero Si es que no entiendo No sé ni cómo se consigue dinero Supongo que te saldrá aquí el dinero Otra habilidad O Subir vida Pero esto es subir vida máxima O es Ganar vida Botella Botella que brilla A la izquierda A ver ¿Es verdad? ¡20 moneditas! Habilidad O No sabemos si es Yo creo que esto será Ganar vida máxima Pero las habilidades son buenas Está claro Go vida Ya tienes daño Vamos a probarlo Para saberlo Pero yo habría pillado habilidad Porque vida también tenemos ¿Y ahora qué? No Bueno Ahora vamos a saber Si nos recupera vida O qué hace Perfecto O sea La araña pega Hace daño Y hace veneno La araña pega Pega bastante Si la araña está rota Más 25 Sí Es máximo de vida No está mal O sea Está de puta madre Nos viene bien Más 50 Si me pongo a pelear Venga ¿Eh? ¡Oh! Tenemos buena habilidad ¿Eh? ¡Ay! No Un goblin Con dinero Tío ¿Pero qué es esto? Pero este juego Me quiere joder La existencia Polito No No era subir Tenía dos más Claro Era de sanación Bueno No perdemos nada Es matarlo rápido ¿Qué? Hombre Sí La intención En todos los juegos Suele ser matar rápido Pero si no puedo Matarlo más rápido ¿Qué hago? ¿Veis? ¿Por qué no puedo matarlo Más rápido? Me puedo curar ¿Y esto qué es? ¿Ganas dos Charges? ¿Y pierdes toda la regeneración? ¿Qué significa que pierdo La regeneración? Pero ¿Y entonces ¿Cuándo tendría la habilidad? ¿Solamente la podría tirar dos veces En todo el juego? Que no se regenera Pero que Muy bien Kuromune Pero llegará Supongo que cuando pase Otra Otra sala Sí que se regenerará ¿No? Porque si no ¿Qué sentido tiene Tirarlo dos veces? Es que no tiene sentido Me voy a curar un poco Pero bueno Ah Me cago en la puta Que está bajando La cantidad de vida Que me recupera El hijo de ¿Será cabrón? O sea Cuanto antes me los cargue Pues eso Sí, sí Es verdad Es lo que te dijimos ya Pero no me he dado cuenta Hasta ahora Claro Es que has dicho Es que alguien me ha dicho Matarlo rápido Pero no me he enterado muy bien Esto es una tienda Y esto es dinero Tendremos que ir a poner Eso no lo quiero Entiendo que en cada sala No se regenera Yo es lo que creo Que pasará con eso Uf Mi click derecho Mete un huevo Y Juan Me has hecho que me hagan daño Muchísimas gracias Vale 100 de dinero Muchísimas gracias Juan Por las reiteradas Como un dolor Muy buenas Habilidad En una prueba O subir Voy a ponerme una habilidad nueva Pero es una prueba A ver que pasa en la prueba O es oponido El interrogante Es que no sé lo que es el interrogante Es una prueba Sobrevive a An onslau ¿Qué? ¡Ah! Dinero 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 ¿Qué? Me estoy hinchando Me han hecho daño Pero me he hinchado A dinero Pues sí Los interrogantes Son pruebas Que te mandan Gente Vale Tenemos El del gigante Que lo que hacía era Estaguear Y queen of the fire Que no me acuerdo Que hacía Será de fuego ¿Alguien se acuerda De qué era? Esto era fuego Yo que prefiero Estados En plan Quemar Aunque a lo mejor El click derecho Con stagger Es fuerte El click derecho Dando vueltas Alrededor Mía Y si lo Estaguea Bueno no Estados Venga sí Tenéis razón Vale Burning touch Para el light attack Burning touch Para el light attack O para el heavy attack Cuando están quemados Aumenta el daño Que les hago Se lo pongo Se lo pongo Se lo pongo En el normal Diría yo Lo de fuego Se lo pondría En el ataque normal Sí Yo creo que sí Vamos ¿Verdad gente? Aunque se Se activa Cada X tiempo Estoy viendo Claro Pero tengo que guardarme Bien el ataque Primero Eso es como Lo he metido Veneno Mi araña Está rota Mi araña Está más fuerte Que yo Es cosa mía Yo me he apuntado a la beta La beta En nada de tiempo Sale la beta Vale Aquí es donde están las cosas Necesitamos esto Tío Tu ataque fuerte Hace un 40% Más de daño Dura 5 habitaciones Hostia Pero esto es un mierda Entonces ¿Cómo que dura 5 habitaciones? Me estás tocando la polla ¿No? Son mejoras Ya me lo imagino Pero es que es un 40% Más de daño Pero sí A ver Pero habrá mejoras Para siempre Digo yo En la tienda O algo ¿No? Es que es el boss Es que es el boss A lo mejor sí que deberíamos Plantearnos Ponernos El ataque básico Aunque Mierda El ataque básico En 40% En online ¿Esto qué tiene? Que puede jugar Con Que puede jugar Es que más que online Debería poner puesto Cop Antes me ha matado Este hijoputa ¿Eh? Buf Pero ahora voy volando Me cago en... Meto mucho más... ¡Hala! Meto muchísimo más daño Yo no sé si el veneno Es... El puto veneno Tío También es que me he puesto Lo de que meta más daño Eso sí es verdad Dinero máximo de vida Máximo de vida Es que más que eso Es que eso es lo que tendría que poner Que no es... No es que sea... O sea, es online Porque si no, no tendría el co-op Pero... Pero sí, es cooperativo Es cooperativo No es que sea online el juego Creo que la araña está rota Algo hace, ¿eh? Algo se lo noto yo Vale También es que el que está roto Soy yo Que meto bastante Vale Gano vida máxima Y esto lo que me da Son fichas Para pillar habilidades O sea, que tengo que hacerlo Creo que lo que está roto También es el tema De quemarlos, tío ¡Eh! Tengo que matarlo rápido Es verdad Se me ha olvidado Para que me den más ¡Ah! Vale Pues cinco Pues cinco que no hemos ganado Bueno, ya es algo, ¿no? Cinco Crystal Shards Y el backstab Que habías comprado ¿Has comprado un backstab? No, ahora mismo no lo tengo O sea, yo tengo la habilidad De normal Tengo Tengo habilidad normal De quemar Y un compañero Ya está Eso es lo que yo tengo Ya tienes 20 Para desbloquear el poco Exactamente, exactamente Bien Los barriles estos Si los haces explotar Hacen muchísimo daño Vale Hostia Y es que mi ataque en llamas Mete un huevo también Es que no es que No es que todos mis ataques Vayan a hacer ese daño Es que mi ataque en llamas En el momento en que sale El ataque en llamas Mete una hostia Doble Porque, claro Va volando No, no, no Lo de meterlo en llamas Es buenísimo Lo de meter este arma En llamas Es la polla A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿O dinero? O el de staggear Que yo creo que el click derecho Staggeando es bueno Y dinero no sé si quiero Vamos a probar Si me sale un click derecho Heavy attack Heavy attack Aquí está La Q No, es que esto Tiene que ser heavy attack Aunque sea common Que el click derecho Meta staggear Puede ser bueno Habría que probarlo No, no, no El dash El dash con daño Si está bien Pero quiero probar eso Tío Porque mi teoría Es que va a ser bueno Y esto va a ser algo O sea Pelearme contra un boss Me va a hacer que La mejora de una habilidad Sea mejor Porque esto es El cuerno es la mejora De una habilidad Pero ¿Y qué tendrá que ver Que vaya contra un boss? Porque iba a ser mejor ¿En qué sentido? Dará más puntos Puede ser Venga, vamos Porque antes me han dado Un más dos En vez de un más uno Eso es verdad ¡Mierda! No lo he visto venir Soy Pero estoy ciego Y borracho Tú lo que mete La puta araña Lo que yo te digo Estoy ciego Y borracho Sí que entra el stagger Pero es que creo Que ellos se staggean Solos Al pegarse Contra una pared Sí Sí se staggean Solos Sí Vale A ver Sí, sí que sube más Sí que sube más Sí que sube más ¿Qué queremos? El burning touch En vez de 150 252 La hostia Que salga de fuego Porque yo creo Que es lo que nos ha hecho Ganar antes La araña Para que haga más daño Su veneno No, el stagger No lo veo yo Yo creo que subiría El burning Yo creo que subiría El burning Que al final Es mi daño principal Que la araña Hace daño Sí, pero Que meto muchísimo Es que mete muchísimo El fuego El ataque con fuego Hace dos veces Ese daño Es una barbaridad Es muchísimo Vale Esta mierda Pero con un boss Vamos Así Siempre que haya posibilidad De boss Tendríamos que mirarlo ¿No? Vale Ahora dejámonos un poco Del boss Vamos a limpiar esto Madre mía La araña está rota La araña se acaba De follar De verdad Que creo que la araña Es la que se lo ha follado Solo Es que eso Se lo ha hecho la araña Que la araña es Dios Y el stagger También me funciona El stagger También me funciona bien O sea No lo estoy metiendo Pero que si me pongo A enfocarme A un boss O algo así Me va a funcionar Otra habilidad Sí, sí He conseguido cristales Para personajes Lo sé Salvo que esté jodido Siempre vos Opino lo mismo También te digo Necesito curarme Durísimo Ahora ya se me han acabado Las mejoras que tenía antes También es verdad Pero da igual Es que son 72 De daño Cada vez que me sale La de fuego 72 de ida Y 72 de vuelta Está muy roto Lo que sí te digo Es que cada vez Esto está más lleno De peña Ahí tenéis vuestros Estables Vale, vale No voy mal Veamos Dinero O golpe O sea Golpe con crítico ¿Y qué tendría El crítico? La Q Gente Pensad que no puedo Repetir una habilidad En el mismo sitio ¿Vale? O sea Solo podemos tener Una habilidad Para el ataque normal Una habilidad Para el ataque Del clic derecho Que es el que da vueltas Una habilidad Para el dash Y una habilidad Para mi Q Quiero tener crítico En el dash Es que no lo sé Vamos a mirar Gente Vamos a mirar Grid Hace daño Hace más daño Por cada 50 De dinero Que tenga Los enemigos Sueltan dinero Cuando los matas Esperarse Yo creo que a la larga Esto es lo mejor A la larga La épica está guay Pero es para la Q Y la Q la tiro muy poco Es el salto hacia atrás Pero esto está bien Claro Grid y acumular pasta A la larga Yo creo que el grid Va a venir bien Me lo voy a poner Pues son pasivas No sabía que había pasivas Es una pasiva Lo que me acaban de dar Implica pillar mucha pasta Pues a eso vamos Es que Es que El básico Cuando tiene el ataque De fuego No tiene sentido Hostia Hijo de puta Le acabo de meter el stagger En nada de tiempo Por eso os he dicho Que me iba a servir Es que es muchísimo El stagger Me dio Cago en toda Su puta madre Yo creo que Si me quedo quieto La araña Se lo termina cargando A todos Yo creo que me quedo AFK Y la araña Se lo termina cargando 100 de plasta De plasta De pasta Cuando vuelve Dark Elden Ring Como que Dark Elden Ring Eso me acaba 100 de dinero Me acaba de dar Hostia Es que puedo comprar Más de suerte Puedo comprar Ganar 25 máximo De vida Uff Y esto ¿Y esto que será Un boss? Tenemos un 15% Ahora mismo Sí Sé que tenemos Un 15% Ahora mismo Claro, claro Es un 10% Más de daño Pero compra Pero compra algo Vertuccio ¿Tú has estado aquí Hace 3 minutos? ¿Tú has estado en mi directo Hace 3 minutos Y has visto que cuanto más dinero Tenga más daño hago? Hace 3 minutos Estoy guardando dinero Porque cuanto más dinero Tenga guardado Esto será un boss No, no creo que sea un boss No Hostia Puta ¡Eh! No me jodas No, 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 no Eso no vale ¡Eso no vale! Que no puedo estar atento ¡Todo! ¡Oh! Vale, ya está Menos mal que soy Darsus Player, macho ¿Qué es eso? Vale ¿Qué es eso? Vale ¡Oh! ¡Me dieron! Me dieron otra vez Vale, voy a morir Ya está, se acabó Ya me han dado el combo Es que no me deja estar el juego En las esquinas ¡Coño ya! Joder ¡Mate! Por eso había que gastar dinero Mal Gridi ¡Qué bien! ¡Qué feliz que soy, tío! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz que somos! No ha pasado nada Ni me he cabreado Ni nada Vale Y hasta aquí ¿Por qué? Porque es la beta cerrada Hemos completado una run Hemos completado una run No quiero despreciar el trabajo, creadores El trabajo de los creadores Porque se ve chulo Pero hasta qué punto se le llama inspiración No sé qué decirte No sé O sea, sí El juego es como el Hades Sí, el juego es como el Hades Que no sé qué quieres que te diga Sí, ahora voy Ahora voy Ahora voy Pero que el juego sea como... No es que no sé Es que no lo sé No sé qué queréis que... No sé qué queréis que te diga Vale, preguntas Un momento Hostia, tengo un hambre, tío Me estoy dando cuenta de que tengo un hambre Hit harder and move faster Esto hay que desbloquearlo Será para pegar O sea, esto es para pegar Encuentra artefactos para mejorar tu poder Gana oro para comprar Ugrades en misiones Encuentra artefactos O me guardo estos 40... Espérate, me voy a guardar estos 40 puntos Que quiero mirar esto Claro, son 30 puntos para desbloquear el monk Para tenerlo, aunque sea Por lo menos tener todos los personajes Por lo menos tener todos los personajes Es que artísticamente también es muy Hades el juego Está clarísimo Sabemos ya lo que es todo Esto no sé lo que es Strike with the fury of the wind Entiendo que será algo para pegar más rápido Hay muchísimas habilidades No sé si estará todo, pero... Pero hay muchísimas habilidades Realmente no hay la Darkest Dungeon Sí Los artes tienen aire a Darkest Dungeon Esto es cierto Haz 50% más de daño Para enemigos que tengan más del 90% de vida Y esto es para rematar Que tengan 30% menos de vida Le hace 25% más de daño No está mal Me pongo lo de... Me voy a desbloquear lo de la vida Pero solo tengo 15 de los azules Pero que es lo del Curse Es que todavía no... Yo esto no lo he visto Lo del Curse Eso no sabemos lo que es el Curse No tenemos ni idea de lo que es el Curse Empieza cada run Con más de 10 de vida Y ya está No tenemos casi de estas Curse es lo que te quitó media vida El maleficio Ah Es verdad Pero vamos el del Martillazo Hostia, pero es que a mí me... A mí en este juego me está gustando la distancia Hostia, pero es que el Curse de hecho no hace nada Entiendo que los alejará Ah, no Vale Entiendo cómo funciona Es lento de cojones el pavo La distancia es de cobardes Y de gente que está viva Hand Cannon Ok ¿Cómo? Bien Me gusta que pegue también cuerpo a cuerpo Hostia ¿Y qué más? Bull Bull Rush Sky Drop Pego un salto y a chuparla Y esto es un counter Esto es para hacer de support Para que tus compañeros reciban un buffo Para que le hagan menos daño Si están cerca del escudo Vaya hitbox tiene Sí, 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 sí Voy a probar lo del counter que tiene ahora mismo Y ya vamos viendo Claro, si es que el punto fuerte del juego Es que puede jugar con más gente Claro Lo que pasa es que el juego está en beta cerrada No puedo hacer nada, gente Para jugar con gente Lo que hay Eso sí, este dispara Lento Hijo de puta Podría haber tirado de counter La verdad Vale, tenemos Mother of Vansies O Hombre Críticos, ¿no? Buscamos críticos Imagínate un crítico de esta mierda No, no, del disparo principal Le metemos crítico al disparo principal ¿No? ¿La camp es fija? ¿A qué te refieres? Que nuestro ataque principal tenga Tenga crítico De los jueguitos La camp es fija O sea, la cámara aquí arriba ¿Te refieres a que A si la vista es isométrica? Es que no lo entiendo Sí, sí, eso decía Sí, sí, sí Es vista isométrica, sí Todo el rato Es vista isométrica Claro, también hemos aumentado El daño de mi ataque Porque cuando tú le metes Una mejora Ya también aumenta el daño Es muy lento atacando Con el cañón Pero es un ataque a distancia Y eso me motiva Lento pero deletea Sí, sí, sí Mete unas hostias Pero es lo que digo Me gustaría enseñarlo jugando con más gente Pero ni tengo case Del juego Tengo la que me dieron a mí Ni tengo case Ni Ni conozco a nadie Que quiera jugar a esto Ayuda Oh, Dios Estoy rodeado Aparta Vale, creo que me he cargado un boss Me gustaría ver un crítico Sí, el ataque tiene rango explosivo Eso es que si no Si no sería imposible ¿Cuánto crítico tengo? Un 25% ¿No? Vale Más de crítico Me la pela, me la pela Nos metemos crítico Esto es de frío Me la suda ¿Qué más hay de críticos? Esto es para el clic derecho Cuando haces un crítico Cuando haces un crítico Lanza un Golden Clover Captura un Golden Clover Para ganar 50 de fortuna Y Tu fortuna Constantemente incrementa Oh Te va dando Por segundo 5 de fortuna Hostia, este es bueno Por segundo te va subiendo 5 de fortuna Y hasta que metas un crítico Sigue subiendo Hasta el infinito A ver Vaya basura de juego Que podría haber salido en el año 2010 Junto a Dark Orbit Hostia, se nota que sabe de jueguitos Vale, 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 vale Ok Vale, vale No, no, no A mí también me sorprende Que sea común Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vale, vamos a meternos en el boss Claro, claro Sube hasta el infinito Sube hasta que tira un crítico Oh Pero claro ¿El ataque principal tiene críticos? Si tiene Lo acabo de meter Eso sí El personaje es lento de pegar Ahí le he metido el crítico ¡Joder! 351 No, 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 no No, 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 no Vale Dinero en un boss O habilidad Con una prueba random Quiero más habilidades Yo es que creo que En la base del juego Son habilidades ¿Para qué quiero dinero? Quiero habilidades Es que quiero habilidades Usa el counter Ya, pero Es que Tengo que acostumbrarme A que existe directamente ¿Sabes? Destroy de cristals ¿Qué cristals? ¡Oh! ¡No le he matado! ¡Joder! 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 ¡Tengo que retorzar los cristales! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por Dios! Creo que ya he destrozado los cristales Que he tenido que destrozar Y ya no dejan O sea, ya no van Ya no van a salir más bichos Es muy lento, está claro A ver ¡Vaya puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! Que casi me das ¡Dinero o veneno! ¿Veneno en qué? ¡La araña! 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 A todo esto ¿Me han dado el premio Por haber entrado aquí o qué? Sí, ¿no? ¡Como un sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Habrá más otros companions? Entiendo que sí Pero claro ¡Hostia puta! Aquí el problema Va a ser los bosses, tío Lo bueno es que me deja Tener el dash Me deja tirar el dash Sin llegar a disparar ¿Sabes? Dinin, muchísimas gracias Por la suscripción Te lo agradezco un montón De verdad No me ha dejado hacer dash Porque acababa de hacerlo Me cago en toda Mi puta Tengo 200 de suerte Por favor Mete un crítico ahí Dinero o tienda Dinero en un boss O tienda Claro, es que no tengo dinero No tengo dinero, ¿no? Vale, el boss Vale, el boss Ok 200 de pasta 200 de pasta No está nada mal Y ahora tenemos un boss Antes del boss Podemos comprar Reducir el daño De los enemigos Que mis ataques pesados Hagan más daño No hay algo para que mis ataques básicos Metan más daño, tío Qué pena ¿Te imaginas que me diera ataques básicos Más fuertes? Reduce damage Por 50 Venga, sí Lo voy a comprar Me parece bien Nuevo boss Este no lo habíamos peleado Oh, Dios Mierda Hostia Vaya hostias le meto Vaya hostias le meto Cuando le doy Claro Joder Abre Chuparla No quiero ni mirar el chat Porque habrá 57 personas Diciéndome darle al counter Así que no quiero saberlo Efectivamente Eh Vida máxima ¿No? Yo diría que sí Yo diría que vida máxima Porque yo dinero O sea, le está bien el dinero Pero yo qué sé Le está bien el dinero Pero no sé Hostia Me gustaría subir el daño Quiero decir Me gustaría Algo que me subiera Un poco el daño Del básico Sería la hostia O sea, que ya metería Bueno, ya sería una locura Por favor Joder Joder Vale 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 Mejora de habilidad Antes que dinero Antes que dinero En un boss Mejora de habilidad Es muy lento El ataque Tío O sea, está guapo Porque mete un huevo Pero es lentísimo No funciona No funciona El block O sea Le hace daño A los de alrededor Vaya mierdón Tío Hostia Y no he visto Que había un gusano Cago en la puta Vale Mejora de habilidad Que podemos mejorarnos O la araña O El bonus de daño Pero no puedo subir El porcentaje De crítico O que Esto es da más bonus De mi ataque normal Simplemente me subo El daño que tiene Mi ataque normal No es que me suba La posibilidad Siempre tengo un 15% De hacer ese daño Pero bueno Está bien también Vale Este, este, este Este, este Oh dios Oh dios ¿Qué hago aquí? Uff Me cago en tu puta madre Joder Es que son muchos ataques Tío Y no para de salir Mierda aquí Por dios Vale Otro muerto Hay que darle al boss Ya Son dos además Vale Creo que me acabo De cargar un boss De una hostia Trece de vida Bueno Estamos bien No estamos mal No tenía el dash Me acaban de joder Pero de una manera Vale Veneno Veneno Para No sé si mejorar Hibernator Geal At the end Of each Room Puedo hacer un dash De veneno O puedo Hacer que mi araña Haga más daño Un 55% Más de daño Pero Geal At the end Of each Room No está Tampoco tan mal Que haga más daño Más daño Más daño Más daño Más daño Esto hay que hacerlo Necesito curarme 500 de daño Acabo de hacerte una hostia Más daño Gordes 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 Bueno 20 de vida Algo me he curado Algo nos hemos curado No sé si Aprenderme Contra voces Ahora mismo No sé si Me atrevo Contra voces Jarrón Tarde No lo he visto Creo que Los que peor llevo Son los de distancia Vale Ha habido critiquina ahí Ha habido critiquina ahí Joder Yo me voy a cagar En la puta Disparar tan lento Tenía que tener Sus cosas ¿No? Creo que le he dado Click fuera De la pantalla Y no funcionaba Por eso me he quedado Ahí tieso Le he dado click Fuera de la pantalla Tío Curarme o más daño Siempre Más daño Porque si tengo más daño No necesito curarme Esa es la teoría Si mato de una hostia No Tenemos muchas de estas Hay que subirnos la posibilidad De que haya bebidas Empiezo con más vida Empiezo con más vida Y empiezo con más vida Y esto es que no me interesa Creo Tendríamos que ir mirando por aquí Ganas un dash más A chuparla Más daño Más daño Hostia Uno Un punto más de habilidad Haces Un 50% más de daño En enemigos Con 90% Por encima de un 90% De vida O Esto puedo elegir Yo la que yo quiera Eso está bastante bien Revivir aliados Pero Pero los aliados Necesitan Pero los aliados Necesitan Revivir Vale Improve your power Gana un 10% De chance De que las habitaciones Tengan un Pot Con crystal shards Vale Que eso es para Esto Es esto de aquí Que yo sepa Enemigos Tienen un 5% De chance De dropear Un hada Cuando mueren Gana 10 De agua De Vale Cuando te cargas Un boss Ok Esto es para Ir subiendo El nivel De esto Está bien Cuando consigues Agua Del Del Grial Te da 10 De vida Si Es que son cositas Que hay que ir desbloqueando Me hago otra O me pongo Con otro juego El mago Que tal el juego Está guapo Invoca compañeros Que sumonean Cosas Ataques Es que me gusta Mala distancia Lo digo en serio Quiero atacar a distancia Me apetece atacar a distancia En el juego Y esto es tener un compañero A ver Creo Es rara El arma Y no se que estoy haciendo No se cual es mi habilidad Ah Mi habilidad Es esta bolita Mi habilidad Son bolitas Si, si Ataca sola Ataca sola Vale Eso en teoría Me recuperaba vida No tenía que haberlo roto Claro Ahora tengo dos dases Se me había olvidado Eso me parece roto Hostia Pero no quita A ver Lo estamos comparando Con mi colega El cañones Claro En comparación Con mi colega El canoner Pues si Algo que menos quita King of Fire Esto era lo de ataques rápidos Y esto era lo de frío Vamos a probar esto Ataques sucesivos Incrementan el daño De sus ataques De furia Más golpe Más daño Yo creo que si No lo se Ahora veremos ¿Por qué no juegas Al dragon? El dragon's dogma No se Quería probar esto Porque es algo que De hecho Si iba a preguntaros Si queréis que cambiara Al dragon's dogma Y lo probamos Pero vamos Que si le juego hoy Va a ser la última oportunidad Que le dé Lo digo Lo digo absolutamente En serio Sigue aumentando Daños Hostia Oh Vale Vale Me ha dado Pero porque estaba probando Aquí El máximo es 10 No está mal Yo de verdad Yo de verdad Que siento Que el dragon's dogma No me ha No me ha llegado A convencer Y lo siento un montón Porque sé que hay gente Que le ha gustado Pero Entre ya las polémicas Del propio Capcom Porque Estoy seguro Que incluso El desarrollador Estará en plan Pensando Tío ¿Por qué me tengo Que meter yo En estas mierdas Con Capcom? El guión Es pobre Y punto Es todo lo que tengo Que decir De dragon's dogma Para mí El guión ¿Y qué me refiero A guión? Claro Es que el guión La historia Bueno La historia No pasa nada Porque la historia Sea X o Y Me refiero A cómo están Construidas las misiones Para mí Como hacen las misiones Está mal planteado O está planteado De una manera pobre Por el 0% Por el 0% Intuitivo Eso ya por un lado Pero bueno Eso da igual Aunque fuera Lo que tú quieras Da igual Pero Una misión de sigilo De colarnos En una cárcel Sin que realmente Exista el sigilo En el juego A menos que seas un ladrón Ve a este pueblo Y busca El origen Del arisen Falso Y todo el mundo Te dice que no Y para descubrirlo Te tienes que caer En un pozo de mierda En el que al fondo Del pozo Te encuentras Cinco ladrones Diciendo Ja 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 Sabía que llegarías Misiones Que te dicen Por ejemplo La de la carta Lleva esta carta Al otro pueblo Y entregasela A Pepe Llegas al pueblo Y dices Y donde coño Esta Pepe Te metes En cada una De las casas Y encuentras La casa de Pepe Y Pepe No está en su casa Entonces tienes que hablar Con toda la población Del pueblo Para descubrir Quién es Pepe Porque los que se mueven No tienen un nombrecito encima Pero tienes que estar hablando Con todo el mundo Diseño de misiones Pobre Diseño de misiones Muy pobre Poco elaborado Poco elaborado Poco elaborado ¿Qué tal la variedad De enemigos? Hombre Claro Es que es injusto Pero es realista Pero eso es realista Nadie tiene su nombre arriba Bueno Pues lo que os he dicho Pues si es realista Pues disfrutad Vuestro realismo Tío Yo que sé Es que el otro día dije Es muy poco intuitivo Y no me está gustando por eso Y me dijeron No claro Es que quieres que te lleven de la mano Sí Es lo mismo Efectivamente Exactamente Es lo mismo Es que quiero que me lleven de la mano Los juegos Yo Que llevo jugando años Juegos Efectivamente Me estoy quejando De lo poco intuitivo que es Porque Quiero que me lleven de la mano Los juegos Efectivamente 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 Buscarte tu camino Es Baldur's Gate Esto está poco No efectivamente Baldur's Gate Lo hace de puta madre Baldur's Gate En ningún momento He sentido que Haya una misión Poco elaborada La gente sabe Quién es José Y son capaces de decirte Dónde está José No es cierto No es cierto Hablas con la gente Y te dicen Y se van Vas Vas a La taberna Yo sé dónde vive Pepe 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 vive en esa casa Ya he ido a la puta casa de Pepe Y Pepe no está en su casa Coño Ah Te faltó el mensaje anterior Perdón Yo si voy a un pueblo De 5.000 personas Empiezo a preguntar Por José Ah hombre Eso sí es verdad Eso sí Eso sí es verdad Verdad Quería que me estabas diciendo Sí, sí Me estabas dando la razón Perdona También es verdad Que es injusto Comparar cualquier juego Con Baldur's Gate Porque Baldur's Gate Es la La gran joya Mágica E imposible De encontrar Prácticamente Y que espero Que ahora que se viene La época de los mundos abiertos Que llevan desarrollándose Desde que salieron Los mundos abiertos buenos Salía un mundo abierto bueno Y dijeron Vamos a hacer un mundo abierto Ahora todo va a ser mundo abierto Entonces Espero Que dentro de 4 o 5 años Empiecen a salir Baldur's Gate No No tiene por qué ser Un RPG occidental Pero que empiecen a salir Algo así Que empiecen Que empiecen a darse cuenta De la importancia De los NPC De la importancia De todo eso Del guioncito Tío Del guioncito Ay Marchi Muchísimas gracias Por la resuscripción Vale ¿Qué cojones es esto? Encuentras Un pito Offer ¿Pero qué tengo que ofrecerle? Ah Le doy 20 de vida Para que me dé Un compañero Mariposa Healer No tengo Esto está locket Porque no tengo un blessing Ah claro No tengo un blessing Pero tengo el bicho Ah no Claro No tengo el bicho Le doy 20 No no Me han hecho 20 de daño Y ya Mejora de habilidad O dinero Bueno no sé Habrá que ver Lo de la mariposa Healer Mariposa Mariposa Healer Gilea Vale Vale Ok La mariposa ¿Qué hace gente? Alguien Alguien sabe Porque gilear Creo que la habilidad Que llevo No es la mejor O sea El tipo de ataque ¿Sabes? Aunque lo recupero rápido Eso hay que decir En cuanto me acostumbre No lo quiero ¿Dónde me sale Cuando cargo Los dashes? Los tengo rápido Y lo de tener Dos dashes Me parece Rotérrimo Te cura Entrar en una sala nueva Vale Vamos a ver 62 65 No pero Yo tengo curación pasiva Por entrar a salas nuevas Esos 10 de vida Ha sido por un jarrón Que había ¿No? Vale Algo me tiene que estar curando ¿Qué algo me tiene que estar curando? Digo yo que hará algo ¿No? Esto es lo de la velocidad Otra vez Pues me voy a dar lo de la velocidad Y vamos a ver si hay algo Legendario Tu heavy attack O sea el click derecho Te da Furia Por hit Para mantener el combo Cuando tienes El máximo De fury Cuando tienes El máximo De fury Tus ataques Te dan Los ataques Que te darían fury Te dan Chain lightning Pero es que yo creo Que necesito esto Porque es legendario Y me gusta Porque pone legendario Cura 3 Por entrar en una nueva sala Pero que yo de por sí Ya me curo 3 Que yo ya Por lo que he ido pagando De habilidades Ya me curo 3 Lo de los 2 Daces Es increíble La mariposa Homeopática Sí, sí, sí Es que el click derecho Ahora me permite Mantener el combo Porque como pierdo Las espaditas Además de que creo Que ha ganado Un montón de daño Mi click derecho Que habría estado guapo Lo de los rayos Pero No sé Mariposa homeopática Sí, sí Ahora largas el combo Eso es lo que quería Que además me da Porcentaje de daño O sea Es que me viene De puta madre Eso sí Me tengo que acostumbrar A que soy un poco Más cuerpo a cuerpo Tengo que pegar Con el click derecho Uff Está Está roto La build de Fury A ver Dame Fury Por favor Dame más Fury Qué pena Pero puedo mejorar Aunque suerte Pero suerte Para que me serviría Sería para que me dieran Críticos Pero no me lo van a dar En el ataque normal Ni en el ataque pesado Porque ya tengo algo Puedo mejorar Este de aquí Porque bonus 13% Por cada Fury Que le meto En vez de un 11 Un 13% Estaríamos aumentando Un 20% Porque sería 2, 4, 6, 8, 10 Sí, un 20% El de arriba Da más Sí El de arriba Da más Pero utilizo Menos esto Que esto Sí, sí, sí Lo de la serie Del 11 de abril De Farouk Lo sé Lo sé Obviamente Ya lo reaccionamos aquí Y tengo ganas No tengo dinero ¿Has jugado Co-op Al Swerp? No porque Porque no A ver Si la gracia del juego Tendría que ser Jugarlo co-op Yo lo sé Pero Pero si no tengo a nadie Para jugarlo co-op Porque es beta cerrada Hoy lo estoy probando así De todas maneras Luego a lo mejor Nos vamos a meter a otro juego Es que no lo sé Pero yo creía que este juego Solo lo iba a conocer Yo, te lo digo en serio Te lo juro Que creía que este juego Lo iba a conocer yo Y ya está A ti como te lo han mandado Juste Es que te voy a explicar Es que yo quiero saber Si esto ha sido una estrategia De marketing o algo así A ti te lo han mandado Vale Juste Hace una semana O dos Me llega un correo Que me dicen De los creadores O sea El juego está desarrollado Por gente de Blizzard Gente de no sé qué Y proyectos secretos Si verdad Eso ha sido una estrategia De marketing Ha sido una estrategia De marketing Que flipas Pero que flipas Juste Si Dentro de poquito Te registras Y te la dan Efectivamente Cago en la puta Pero pego bastante Joder Que si pego bastante También me pega No Pero no me puedo quedar Invocando gente Me jode Bien Eso si El juego está guapo O sea El juego está guapo Me da igual Estrategia de marketing Tiene una estrategia de marketing El juego está guapo Pero es que es eso Es que lo probé Y me gustó Lo probé Hice dos runs Fuera de directo Y dije Joder A mi roguelike Los roguelike Me molan ¿Sabes? O sea Este canal Cuando empezó en Twitch En la descripción Del canal Ponía que Que jugaba Muchísimo roguelike ¡Ah! 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 Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me salen tanto bichos? Ya vale un poquito, ¿no? Es muchísimo el daño que tengo, tío. Es muchísimo. La mariposa es God. Sí, la mariposa homeopática es increíble. ¿Habéis visto que haga algo la mariposa? ¿Alguien ha visto que haga algo la mariposa? Sí, vuela. Ok, gracias, gente. Gracias, gente. Gracias. Yo me cago en mi puta estampa. Pues hay una habilidad que te recupera vida. O me suena que había una habilidad que te recuperaba vida. A lo mejor me confundo, ¿eh? No sé. No, fue una maldición que nos pusimos al principio de hoy. Pero no creo que haya algo que cuando pegue me recupere vida, ¿no? No lo sé, algo de chupar vida. No lo sé, la verdad. Me han dado. Me han dado fuerte. Es que sería un detalle por mi parte cargarme a los bosses. Es que sería un detalle por mi parte cargarme a los bosses. Ay, joder. Qué buen dash hacia atrás, justo cuando venía hacia mí, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Cómo me gusta este juego. Y la mariposa healer, ¿qué tal va? ¿Va bien? Gente, había estado mirándola, ¿no? La mariposa healer. Acabo de curar cinco la mariposa. ¿Sí? Solté un rayo verde. Gracias. Gracias. Gracias por mirarlo. Vale, gente. Pregunta. ¿Mejorar mis habilidades o buscar una nueva? Yo creo que una nueva. Yo creo que una nueva. ¿Pero qué mejor haríamos? La invocación sería una mierda. Venga, vamos. Y además esto será una prueba. Creo que aquí demandaban una prueba. Sí, efectivamente. Llega a la salida. Bien. Qué bien. Hostia, me dan vida si llego a la salida. Rápido. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Me cago en todo. Pero qué, pero qué, pero qué. Bueno, llega a la salida, ¿sabes? La pregunta es, ¿llego a la salida? Uf, no me gusta esto. Vale, veo cosas, veo cosas. Ok. ¿Me han dado vida? ¿O me han estafado? ¿Suerte o mejora? Es que, ¿en qué quiero suerte? Ha mandado vida máxima. Perdíte la vida la que ganaste. Me da igual. Es que suerte, ¿para qué la quiero? ¿Hundas de suerte? Mejorar. Quiero más de esto para mejorar la tabla. ¿La mariposa funciona con suerte? No lo sé. No creo. Mi build va de ir con esto al máximo todo el rato. Ir con 10 de esto. ¡Joder! Me están follando el culo, ¿eh? Mi build va de comer daño, ¿vale? A partir de ahora mi build va de comer daño. Si os parece bien. Vale. Me está dando ganas este juego de jugar... Hoy puro roguelike. Podemos jugar. O sea, hoy seguimos un poquito, pero luego nos vamos al Helldivers. Bueno, seguimos un poquito. Es que no lo sé. Me acaba de curar. Lo hemos visto, ¿no? ¡Dios! ¿Qué tenemos aquí? ¡Velocidad, velocidad, 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 velocidad! ¡Velocidad, velocidad! Se estaquean más tiempo, ¿no? ¡Uh! Cuando llegas al máximo stacks de Fury... Pierdes todos tus stacks para ganar temporalmente Flow. Y te dan 20 de daño plano. Gente, el win-win es que metes una hostia cuando haces dash. 20 de daño plano de por sí. Es que no quiero el Tempest Dash. Yo quiero este. Quiero este. Quiero ver lo del daño plano. Yo creo que vamos a reventar con el daño plano. Mejora, mejora, mejora. 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 Mira, mira a eso. Creo que mete buenas hostias Hostia Si es que lo voy a ganar cada nada de tiempo Lo del flow este Yo creo que está bien Y ahora De 20 a 28 28 de daño plano ahora Una tienda Si no tengo un duro No tengo un duro Y tengo 40 de vida Verás tú que risa Ah no tengo 220 Espérate Me cura 20 de vida Una habilidad de Veneno La habilidad de las Banshees Que no me acuerdo que hacía Pero veneno no Venenito Broodmother Legendario Eso ya no es El de antes era común No No lo sé Pero no era antes común Vale Boss El boss Este es el último que hay en la demo Sir Gawain Hostia La araña Creo que pega Mariposa Ya te puedes hinchar a curar Me cago en la puta Ya se puede hinchar a curar La puta araña Dios Dios El caso Eso es que daño tengo Si daño tengo No Se acabó No lo veía Que putada El tiene más daño Si Si Channeler Esto es que Esto lo quiero Pero cual quiero El de rematar El de rematar No 30% más de daño Cuando están por menos de 25 De vida Es más tiempo Porque Esto es un 50% de daño Cuando están por encima del 90 Yo creo que es mejor este Yo si lo creo Ah pero puedo elegir el que yo quiera Bueno pues me voy a poner Slayer por ahora Vale Y por aquí Quiero Quiero Es que aquí no quiero gastar puntos Voy a gastar puntos aquí Me voy a centrar en ganar Grey glue water Para que me den vida Si Me voy a centrar en eso Ahora en la siguiente lo compramos Si Con las mariposas homeopáticas A lo mejor habría salido algo Personajes Este es el último El monk Tiene Un martillazo Vamos a ver También te digo Que hay muchas cosas del arte Que me recuerdan mucho Al Darkest Dungeon Que lo han dicho antes Y es que es así A mi me recuerdan Al Darkest Dungeon Y cuál es el componente online Multiplayer Pero multiplayer Pues el componente online Es que tiene multiplayer Ya está Ya está Tengo que conseguir cristales De estos Para desbloquear De devoción Y tal Vale no Pero hay que ver Uh Uh El hechizo me mola Invoca una torreta Que dispara Volts mágicos Al enemigo Un tomo Un libro A ver A ver A ver Quiero mirar esto Pero es que son 20 puntos Me gastaría los 20 puntos Ay dios mío Tengo que decidir Magic Staff Daño en rango Un libro Dispara también Quiero ver esto Quiero verlo ¿Qué cojones es esto? Es una mierda Es un mierdón Es una basura Lo quería ver Lo siento Tomo o Magic Staff El tomo No sé si me convence Y que va a ser mejor El Staff Ya verás Es que va a ser mejor El Staff Vale El hechizo me quedo este Porque los rayos Tienen buena pinta Pero este libro Parece una mierda Vale vamos Uff Es mierdón Es mierdón Increíble Es basura Infecta Es un basurón Es un basurón A ver Estamos pillando Todo el rato Veneno Miramos lo que es The Dark Omen Estamos pillando Todo el rato El veneno Gente Coño Este es el del Backstab Pero mi rayo No le puede dar Backstab Creo que en este No me interesa Que tenga Backstab Creo que me voy a poner Shadow Dash Que nunca hemos mostrado Un Dash Me voy a poner un Dash Eso vamos a hacer gente Porque no me interesa Era mejor veneno Pues claro que era mejor veneno Pero hay que mirar otras cosas Gente Hay que mirar otras cosas Mierdón No no Todo es un mierdón Si es que si nos ponemos A pensarlo Todo lo que me está saliendo Es un mierdón Si lo mejor que tiene Es el hechizo El hechizo Es lo único que tengo El hechizo De mierda El hechizo Tiene buena pinta No me la voy a jugar Que me recuperen 50 de vida Para que quiero jugármela Por 50 de vida Si tengo toda la vida Hostia El libro es Pero no es malo Es horripilante Y se morirá Y se morirá Ok Ok Vale Vale Dinero O más Backstab Joder No sé ni que decirte Si yo creo que las burbujitas Veamos Puedes hacer Backstab Pegando a tus enemigos Por el ladito O incrementar Mi movement speed Pero es que lo único Que hace Backstab De mi habilidad Es el dash No sé si os acordáis Que lo único Que hace Backstab De mis habilidades Es el dash Me muevo más rápido Pero estamos jodidos Necesito habilidades Hay que ir a por habilidades Necesito habilidad Para mi arma principal Pero ya ¿Qué prueba tengo aquí? Matar bichos Es matar bichos Y ya Me dan Creo que me daban dinero Por matar bichos Efectivamente ¿Verdad? ¿Verdad? Cuesta matar, ¿eh? Me dan dinero por eso y ahora me dan la habilidad Ok No, no, está muy bien, está muy bien ¡Ay, Dios mío! Pero ¿por qué? Pero porque soy un desgraciado Cuando matas a un enemigo ganas invisibilidad No te tarjetean Pero te pueden seguir haciendo daño Termina cuando haces daño a un enemigo Tus sombras Oh, esto puede estar bien Oh, vale Eso no está tan... a ver, es horrible Pero no está tan mal Golden Hand Convierte las cuatro siguientes recompensas en dinero Te da 150 de pasta Pero te mete un curse De... que te baja un 15% el máximo de vida Nos quitamos un 15% de vida máxima Voy a deseararte así es, así es Me encanta como te engañas a ti mismo para no tirar la run ¡Silencio! Claro, es que tengo 125 Ves, paso Que te den Mejorar mis habilidades ¡Qué bien! Justo lo que yo quería Voy a mejorar el dash aunque sea Pero de verdad que la única habilidad que tenga sea el dash Da vergüenza Aunque también te digo Para disparar Con la mierda de... De ataque que tengo Hostia, qué mierda Lo bueno es que eso Que los dashes siguen haciendo cosas Que yo puedo quedarme aquí haciendo dashes Y lo mato al final No está nada mal eso Pues seguimos mejorando el dash Es que ¿qué quieres que te diga? Es que voy a seguir mejorando el dash O sea, el dash Voy a cargar un boss Por toda la cara No, no, no La daga de las sombras es la demás Normal Si es que no tiene ninguna habilidad mi daga O sea, mi tomo no tiene nada Dios, es que no hace nada mi ataque Me debería cargar al boss, ¿no? Algo me dice que sí Joder O sea, le pego palizas por mis sombras Tiene huevos Joder Joder, como ruedo, ¿no? O sea, literalmente esto es rodar Una tienda Vaya mierda Venga, vamos No Me dieron Te cago en mi puta estampa Yo que sé Fue hit reset ya No me lo puedo creer Ahora me van a dar todo el rato Vale Vale Ok No lo hice aposta Experimento siempre Soy de mufarla Siempre la mufáis Es acojonante ¿Cómo mufáis todo? Vale El lagarto Pollón este Oh, Dios Puta madre Ay, Dios mío Necesito una habilidad Cago en la puta Cago en la puta Vale Vale Dios Máximo de vida Sí, sí Los rayos revientan Estaría bien encontrar una habilidad Para los rayos Saludos 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 Espera un momento Que no puedo dar al escape Y tu colorito Muchísimas gracias Vale Perfecto Me da pena Me da pena lo del Lo del Dragon's Dogma Lo digo en serio Me da pena Yo es que No me ha convencido No me ha convencido El Dragon's Dogma Me habría encantado Que me convenciera Porque yo estaba Casi seguro De que quería jugarlo Y no Al final Yo con el Dragon's Dogma Pues parece que no Pero claro Por otro lado Quiero jugarlo Fuera de directo Pero yo creo Es que creo que En el directo No quiero jugarlo Pero quiero jugarlo Fuera de directo Porque ya que lo tengo Lo quiero jugar Pero yo que sé Vale Esto es Un tier más alto Y yo sé que tenían O sea Ojo Que el juego Tiene muchísima gente Muchísimo público Que Que está a fuego Con él Y que si dices Algo malo del juego Se cabrean contigo Vale Lo puedo llegar a entender No, 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 no Perdón No lo puedo llegar a entender Pero Tío Si que quisiera yo Que el juego estuviera De puta madre ¿Sabes? Pero es que siento Que el juego No está de puta madre Hay algún jefe más Sí Joder Me cago en mi puta estampa Tengo que ir soltando Todo lo de los hechizos Y largarme Es que es lo único Que tengo de habilidad ¿Dónde dejaste el botón? Ya no hago el reto del botón Me he retirado Se retiró exactamente Vale Me cago en mi puta Que te muero ya Coño Pesado Es que hasta que no me cargue el botón No va a parar de salir Gente Yo estoy aquí hablando Y no me entero Joder Pero es que no para De salir peña Y no puedo acercarme Ayuda No, si me va a hinchar He perdido un montón de vida Peleando, tío Se ha perdido un huevo de vida Joder, puta Vale Tenemos Crítico O acumulaciones de Yo creo que este Esta arma en acumulaciones No me vale Vamos a intentar Crítico Tu Light attack Es Más fuerte Y puede hacer Critical hit Tu spell Es más fuerte Y hace Critical hit Pero es que Solo porque es rare Pero El rare Significa que este Un 35% Simplemente En vez de un 25 Que lo normal Sería un 25 Pero es que también Quiero que mi habilidad Mi ataque básico Haga algo, tío Es que quiero que mi ataque básico Haga algo, tío Pero me lo tenía que haber puesto Me lo tenía que haber puesto En ese, tío Me lo tenía que haber puesto En el rayo Me lo tenía que haber puesto En la Q Me lo tenía que haber puesto En la Q Soy muy tonto Si, básicamente Estoy peleando Con la Q En la Q En la Q Cuidado Puede estar bien Si me sale No es mala idea Pero si me sale También es verdad Que yo ahora puedo Disparar así Así ¿Por qué me sale Ese gallo? Y más hago Hola Enano, coñón Enano, coñón Que no se vaya Enano, coñón Que no se vaya No se ha ido He ganado dinero Estoy comiendo muchos palos Lo de las sombras Está guapísimo El ninja De la villa Oculta De la hoja Aquí dejando sombras Tío Menos mal Que me lo he cargado Sin eso Sin eso me mataba Se puede acostumbrar Ok Ok ¿Qué tenemos? ¿Estager? ¿O backstab? Estager Tu hechizo Inflige Stager Esto no lo quiero Tu hechizo Inflige Stager Este es una mierda Que mi hechizo Inflige Stager Puede ser muy bueno Pero muy bueno Porque mete un montón De hostias Mejora Cargar el hechizo Tiene muchos ticks Por eso lo decía Y mira Y claro Y este es un mago Entonces este mete varios Gente Le mete el Stager En nada Lo revienta No, no, no El Stager En el hechizo Es buenísimo El Stager En el hechizo Es la polla Vale Además de eso Que aumenta el daño Your light attack Is strongest Hostia Sube al 50% Mi light attack Cuidado Hostia Pero eso es un huevo Este sube de 20 a 28 Este sube de 35 a 50 Sube un 15% Calla, calla, calla Que cada cuchilla Sube un 15% El daño A la tienda Dime que tienes vida Porque estoy hecho Una puta mierda Vale Ahora ya hay que comprar todo Tenemos 310 Eh Suerte Venga, vamos Tu fortuna incrementa constantemente Puedo meter crítico antes No, pero claro Es que no tengo críticos Es que el 1 Es el heavy attack El heavy attack Es una mierda Gente Que asco No me ha salido Nada muy bueno No, esto es heavy attack Es verdad Claro que tengo crítica al hit Qué tonto Claro Se me ha ido la pinza Y luego Tempest strike Your heavy attack No es una mierda Venga, vámonos El heavy es El click derecho Que es lo que sale Un área alrededor mía Se me ha ido Se me ha ido la pinza Solo tienes ataques pesados No Esto es el El click derecho Es esto Gente Joder Estoy jodido Cómo, man Eso que le está subiendo El stagger Es que no lo sé Tiene debajo una barra De la vida Ahí está Le he metido el stagger Aunque cuesta un huevo Meterle el stagger No 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 me lo puedo creer Tío Estoy muriendo Todo el rato Como un sub Normal ¿Por qué? Pues porque estaba rodeado He saltado mal También Esto se lo pongo ya Para que me vayan Recuperando vida Que todo lo que nos falta Todo el rato Es vida Tío Nos falta vida Todo el rato Tío Empieza con 20 De dinero Con el otro arma Yo veo una buena Yo es que Con otro arma Yo necesito otro arma Das hacia el boss No, era Es que no me he dado cuenta Donde estaba el boss Que estaba rodeado de bichos Gente He saltado doble Y el tío Casualmente Empezaba a dar vueltas ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga, coño? Se burlarán del monk No, no No me he burlado de él El firey No sé lo que O sea Me lo voy a poner Por probar A ver Vamos a ir con el mismo personaje Pero con otra arma Yo digo que sí, eh Que va a ser con el magic staff Yo creo que el magic staff Va a ser el bueno Uff Es posible El golpe hace 30 Y luego lo de alrededor Hace 10 Es lento Es lento Es lento de cojones Y luego La torreta Venga Vamos a verla ¿Y no os parece mejor el rayo? Con lo que estamos viendo ¿No os parece mejor el rayo? Malo no es Malo no es Veamos Crea un vortex Que atrae a los enemigos Al centro Y les hace daño Quiero mirarlo Voy a probar las torretas No lo sé Claro, porque puedo tirar una Q Y luego tirar aquí Con esto Aunque es que yo creo Que el bastón También tiene el efecto De vortex Tiene pinta Nos hacemos un Monje del vacío Venga Vamos con monje del vacío A ver qué pasa Meter mete un huevo Pero claro Tarda mucho en pegar Aunque bueno El otro también tardaba Un montonazo Veneno O El Queen of Fire Al final ¿Era el de fuego? ¿O cuál era? El fuego Mete muchísimo daño Pero es que Podríamos poner veneno Con nuestros ataques No lo sé Venga, vamos con fuego Light Attack Con Ignite No es malo Voy a probar esto ¿Sabéis por qué? Porque a lo mejor Cuando invoque la torreta Todo el rato La torreta será de fuego Mierda Era una torreta O sea, no era una torreta La cagué Porque me dice del vacío Soy idiota No tienes torreta Perdón Bueno, no Pero que está bien Que esto va a meter un ostión Mira A chuparla Además que en teoría Pega dos veces Creo Revienta Mi hechizo revienta La verdad Sigamos Era mejor el tomo Para nada Pero para nada Para nada Estamos muchísimo mejor Ahora mismo Mejora o Stun Yo creo que esto ¿Sabéis por qué? Porque mi básico El Stagger Mi básico Pega más veces Mi básico Pega más de una vez Así que puede meter Buen Stagger Es un boss ¿No? ¿Me he metido en un boss? Uff Es buenísimo Miren esto Gente Si casi lo tengo Staggeado Y a chuparla Nada, nada, nada Olvídate Oh Dios Vale Esto me da vida Cuando lo consigo Cárgalos Juntas Y os staggeas A todos Eso sería muy bueno Está muy bien Estamos bien Estamos bien Yo lo veo de puta madre A la tienda No voy a ir Así que Que se saque todo ¿Qué? No entiendo ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando? Vale Tu mete un huevo Vamos a buscar a los bosses Si es que más de otro Vamos a buscar a los bosses Madre Mejora Mejora ¿Es un roguelike? Es un roguelike Pon quemadura en el ataque Nah Pero es que yo creo que El ataque fuerte de este arma Yo creo que no destaca mucho No es muy bueno Mejora de mi habilidad Hostia Hostia Es que son 243% O Más daño De mi habilidad Normal Esto lo que mejora Es cuando está en Ignite Cuando tiene Lo del fuego Hace un 243% Del daño El área Es mucho Pero también hay que mejorar Mi ataque Normal Tendremos más posibilidad En el futuro Por ahora me voy a meter Todo ese daño Yo creo que Eso va a hacer muchísimo daño Pero que palizones Boss Aquí es donde se ve la cosa Vamos a ver cuánto le quito De un hechizo Vamos a ver cuánto le quito De un hechizo al boss Bueno Está bien Acabo de quitarle un huevo No tenía Cuando he entrado No tenía el fuego todavía O qué Tengo el fuego Mierda Me dio Joder Deja de saltar Cuando te tiro el hechizo Bueno Coño Dios Me ha pegado Me ha pegado bastante ¿Y la vida que me tenías que curar? Creía que cuando conseguía esas cosas Me daban vida Vamos a democracia Después de este Estaba pensándolo Si yo Yo A mí Democratizar me renta Aunque Aunque Quiere decir Que yo Ya hice mi parte Por Helldivers Es que me gustaría Al final El tweet que hice De lo de Helldivers No veas Pegó fuerte Pero vamos Lo vio todo el puto mundo Por eso digo Que yo ya hice mi parte Este hechizo Está durísimo Pero es que no hace falta Ni que sea con fuego ¿Sabes? O sea Sin fuego Ya está durísimo El hechizo Tequila Gracias por regalar la suscripción A Osurato Muchísimas Muchísimas gracias No sé por qué No ha salido esto Me gusta este juego A mí también A mí también Oh Dios Lo que pasa es que No sé Supongo que El Hades Lo veis mejor Que este Pero claro Es igual Exactamente igual Que el Hades Pero ¿Por qué os pregunto esto? Yo hace muchísimo Primero El Hades No me lo he pasado entero O sea No me he puesto a hacer Muchísimas runs Del Hades Es bastante parecido Claro Eso es lo que digo Es que se parece Pero entiendo Entiendo que el Hades Que la Hades Será mejor Entiendo Pero claro Este lo que tiene Es el componente Multiplayer Al cual no estoy jugando El Klee De hecho También mete un huevo Madre mía 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 Vale, bien Venga, me falta poco Bien Si es que lo que quiero Quiero ganar lo máximo posible Porque me dan vida Claro, esto es una beta Exactamente Bueno, me han dado 10 de vida Claro, es cuando recojo en general No hace falta que ¿Habilidad nueva o mejora de una de mis habilidades? No lo sé No lo sé, gente No lo sé Perdón Mejora la Q El click derecho no me vale El dash se podrían poner cosas Y una mascota pues también está bien Yo voy a tirar por Habilidad Yo voy a tirar por Habilidad Mejor el stagger Quiero una habilidad nueva Quiero una habilidad nueva Es que lo que quiero Quiero habilidad nueva ¿Por qué? Porque así vamos viendo cosas que se pueden hacer Yo quiero ver combos Porque mejorar el stagger Ya sabemos que lo que hace es mejorar el stagger ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! 20 de vida Bueno, está bien A ver Es o mejora o suerte Puf, no sé si quiero Suerte Críticos en qué Pero críticos dónde Críticos dónde los pondríais Crítico al básico No puedo porque el básico es de stagger Sí, sí, sí Sería una polla Pero yo ya he elegido Que el básico tenga stagger No sé Aldaz Nah, es mejora, gente Es mejora, es mejora Si me hubiera salido algo interesante Habría dicho, venga Pero es mejor que mejore El ataque normal ¿Habilidad nueva o más vida? Habilidad nueva No se pueden los dos No ¡Oh! Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Bien A ver Habilidad De fuego Que sería mejorar Algo Que podría Estaquear Con Vamos a poner fuego Podría estaquearlo Vale, aquí está De acuerdo De acuerdo Que mete Inmolate Que lo que hace Es que deja Un rastro de fuego Enduring Flame Cuando ¿Cómo? Cuando Le das a un enemigo Con un ataque Ignite Te aplica Inmolate A ti mismo Pero Inmolate Lo que hace Es que Hace mucho daño A enemigos En un área En el tiempo Y luego está Eruption Explota Y hace daño A todos los enemigos Cuando te hacen daño ¿Es el dos o el tres? Es un Fire Cape Yo creo que sí Vamos a pillar el dos Aunque el de la explosión Es bueno El de la explosión Os lo digo Que me suena A que es fuerte Vale, ahora tengo un área ¿Veis? Creo que el área Es un mierdón Pero un mierdón Apocalíptico Si tuviera más tamaño Todavía Pero es malo Es malo con rabia Ven aquí Gusano ¿Queda algún enemigo? Joder Me de tres de daño Inmolate Por segundo Claro Tengo que estar cerca de ellos Pero claro Yo no debería estar cerca de ellos Es lo que hay Cago en la puta Ahora me estoy Gente Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Porque me estoy dejando pegar Básicamente Joder Joder Habilidad Stun Puedo mejorar cosas del stun O no Mejorar cosas del stun No me voy a parar Vale Detonate Duo Oh No me jodas Que es por tener Una habilidad de fuego Y una Uh Que guapo ¿No? Por tener fuego Y stun Me hacen un duo No, no Era uno de calle Obviamente Que guapo ¿No? No También te digo Hay que tener cuidado Que me estoy perdiendo Mucha vida ¿Qué dices? Y esos que se stunean Solos Que guapo Está muy guapo Que si, si Que cuando el stun Explota Ya lo sé Ahora solo falta esquivar Ya Eso sería un detalle Por mi parte Pero no estoy esquivando Ahora no sé Se me ha ido ya Se me ha ido la olla Es una barbaridad Uf Y que los puedo atraer A los pinchos Pero Pero ¿Cómo van a detonar? O sea ¿Cómo van a ¿Cómo me van a hacer Que exploten Cada vez que se stunean? Vale El básico me lo he mejorado No, no, no El básico El básico Que quiero meter más daño En el básico Porque lo utilizo más Básicamente Lo juntas y stagueas Literal una MOAB Sí, sí, sí Es que es así ¿Cuánta vida? 25 Primero voy a pillar esto Que este es el de stun Y vamos a ver que me dan Tus ataques que infligen Tus ataques que infligen Stagger Hacen Knockback A los minor enemies Un terremoto Sucede un terremoto Cuando Los stuneas Eh, no, si seguimos haciendo esto Invoco a Satanás O sea Si stuneo a alguien Invocas a Satanás Coge al enemigo Y se lo mete por el culo Que retroceder Que va, que va, que va Explosión Terremoto Eh, maremoto Todo, 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 todo Yo todo Todo Ah, no Esto es 25 de máximo de vida 25 de máximo de vida Hola Claro que yo entiendo Que stunear a este tío Va a ser jodido Pero que le llega, eh Le llega, en algún momento Le llega Te digo más Es que no puedo ni No puedo ni moverlo Realmente Ay Joder Joder Ahí está Explota Explota Estuneado Ahí está Terremoto Maremoto Y su puta madre Au Au Que no me jodan, eh Me están jodiendo Me están jodiendo Que flipas No, me muero ya Casi Casi me muero Opebuil Me han follado el culo A ver un momento A ver un momento Hostia, son ya las 12 y 20 No me puedo pedir comida Y tengo muchísima hambre Soy un desgraciado Soy un desgraciado Estoy pensando, gente Quiero Helldivers Quiero un ratito de Helldivers Quiero impartir Democracia Un ratito Que yo cada vez Soy más bueno En el Helldivers Yo Poco a poco Me convierto En un puto pro Yo ya soy buenísimo En el Helldivers Yo soy buenísimo Helldivers Helldivers